La gente de la Cruz Roja, filial Tandil, Pia Díaz Calderón, ¿cómo estás Pia? Bienvenida, acompañada de... Martina Guidi, que es una voluntaria de nuestra área de juventud. Y venimos hoy a hablar un poco de esto, de los jóvenes y toda la oferta que tenemos para ellos. Bueno, contame cómo... ¿por qué ingresas a la Cruz Roja? A la Cruz Roja podés ingresar o como voluntaria o a través... Ah, yo me ingresé. ¿Por qué te surgió esa inquietud? Y primero, para saber lo que es primeros auxilios, entré a través de un curso. ¿Qué hacer en esos momentos que no sabés? O sea, aplicar un primer auxilio antes de que llegue emergencias. Y más que nada voluntario para donar tus horas, para hacer cosas para los demás. O nosotros, nuestra área, trabajamos más que nada con chicos. Entonces es un área súper divertida y ser voluntario es lindo porque ayudas a los demás también. Qué lindo. Me interesa porque ¿cuántos años tenés? 16. 16 años y esto, ¿no? Tan jóvenes de interesarse, de ayudar, de aprender. Y esto tiene que ver justamente con los prejuveniles. Exactamente. Son cursos orientados para chicos de 13 y de 14 años, específicamente. Dentro de eso, todos los cursos van a trabajar con temáticas de salud, con temáticas de primeros auxilios, temáticas de gestión de riesgo y todo lo que vendría a ser algunas temáticas específicas de la organización. Estamos hablando de chicos de 13 y 14 años. La verdad que parecen chicos, pero ¿cómo ante una situación? O ando al fútbol, un partido de hockey o en la misma escuela puede atravesar una situación y saber qué hacer con un compañero. Exactamente. En temáticas de primeros auxilios, en temáticas de gestión de emergencia, vamos a hablar un poco también de estas mochilas de emergencia para cualquier situación que pueda afrontar, que pueda vivir. La idea es un poco, son dos cronogramas súper amplios, son cursos que se van a editar anualmente, van desde abril a noviembre y diciembre, dependiendo de los cursos. Se dictan los días sábados, dependiendo de las 9 a las 10 y media y de las 11 a las 2 y media, o sea, es un día que a la mañana temprano que pueden ir y después realizar todas las otras actividades. Y además, bueno, de tener conocimientos, de poder ayudar, se arman lindos grupos, ¿no? Sí, sí. Contanos vos tu experiencia. Sí, más que nada tenés también actividades grupales, tienen que hacer grupos y trabajar una temática que le das para elegir. Se charla también mucho lo que es el bullying, ciberbullying, entonces tienen que hacer exposiciones, así que también se van formando grupos. No solamente es la emergencia, sino lo que les puede pasar y acontecer, está bueno eso también. Sí, sí. Finaliza con una evaluación práctica y teórica. La práctica más que nada es tratar de aplicar lo que se aprendió con gente que simula estar herida. Entonces ellos tienen que aplicar todo lo que aprendieron y ver cómo tratar a la persona, hacer apoyo psicosocial, entre otras cosas, los chicos. Y también poder exponer trabajos específicos que van a haber realizado durante todo el curso, frente a un panel, también ir empezando un poco a prepararlos para este ámbito escolar, para este ámbito académico que van a afrontar mucho más adelante. Pía, ¿esto es la primera vez o ya se viene realizando con chicos tan pequeños? El año pasado hicimos nuestra primer prueba piloto. ¿Y cómo? Fue excelente, tuvimos alrededor de 15 egresados más o menos, sí. Ah, muy bien. Y fueron chicos también, todo se hizo solamente un cuatrimestre, se hizo el segundo, y funcionó espectacular. Y ahora nosotros este mismo, a través de todas las políticas de la sociedad nacional, lo abrimos para 13 y 14 años, y nada, buscando, se estuvo haciendo bastante difusión en las escuelas, pero bueno, cualquier persona que se quiera inscribir puede pasar por nuestra filial. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Las clases comienzan el 7. El 7, sí. El 7. Bien, hasta ahí hay tiempo para ir, a lo mejor con amigos, con tu compañero, alguien que le interesa esto, que realmente, bueno, ya arrancar desde jovencitos, creo que si arrancamos desde las bases vamos a estar salvados, eso es fundamental. Chicas, yo les agradezco, muchas gracias por tu testimonio muy importante. Gracias, Pía. Las chicas que vinieron a contarnos acerca de cursos prejuveniles de la Cruz Roja, en este caso filial Tandil, así que vayan, pregunten, asesórense, porque realmente son cursos muy, muy productivos.